Resulta que no tienes nada Somos el sonido 2000 de Tarapopó Ahora con la faaña papi En el presionante o una roja Inicio el sonido 2000 de Tarapopó Vamos a dedicar este tema para mi compadre El famoso Pillo De no horas a nada, Pillo De veras que te quiere un chingo Pero con esa playera como que nada más no Para Gatico ¡Escucha Gatico! Impresionante Somos el sonido 2000 de Tarapopó Para mi chamaco Pillo Y el famoso Impresionante Y el otro famoso ¿Qué dice? Solo se marcha con el mañuelo a la silla con ti Tiene su cochecha de su baño Hermosa lunita Que no ha cumplido lo que entra a la mesa ahí Mi adecuadremos a mi No sé que vengo a la faaña Vamos a la piñera traiga manicor Quiero ser un fiel es para ti Amor Esta noche Para no me tengas matar Con vos de mi Es famoso Ahora Amanecer sin amor Amanecer sin querer Dentro de mi cama Para todos mis chamacos Vena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Para mi chamaco caer Lo tuve de mojosa La hermosa rojita Ahora sí Para mi hermosa sonrisa Que pegó la paña Con el saludo Para mi chamaco caer Los malditos Vena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer El famoso salla Dentro de mi cama Se roba calzones Vena no seas tú Siempre con la faaña Duerme ser sin amor Amanecer sin querer Dentro de mi cama Vena no me deseas Vena no seas tú Y yo amo el amor Su hermosa Aquí Siempre con la faaña Impresionante Todas de las líneas Ángeles Ángeles Vena no me deseas Con los trigos Sigo mal de churros Y el famoso crean así Y solo se marcharon No tengo un contigo Y solo pecho de su bandida Edi Milano No Vena no me deseas La bella no me deseas Y merito cuando te sirve No Vamos cantinero Traigamos Ahora somos el cholo Quiero ser famoso Cachor Los guanquitos Del mercado zapata Más mata Carecita Y somos la beca Siempre Amanecer sin amor Amanecer sin querer Toda la perra mía Mi cama Mayor de mi cama Vena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Llegué Dentro de mi cama Para que viene la roma Vena no seas tú Mis famosos bichis El bichingar Para rey a cuartacito Y su amor Javier Producción es sexy ¿Cómo se va a ir? Para niños pobres de la luz Sonido a los pies El bichingar La feliz Y el yoga Los budas La maldita libertad Amanecer sin amor Amanecer sin querer Tengo amor De mi cama Tus compas Con su edad Y cuino La van a contar Cinco Amanecer sin amor Amanecer sin querer Llegué Dentro de mi cama Vaya Parcemitas cintre Vena no seas tú ¡Esa no! Amanecer sin amor Chicla Amanecer sin ti Y el no manche Impresionante Con barro Así Para mi comad del pío Y el famoso Solo se marcha Con el hielo Para mi hermosa Ania Mi diva De vida Mi diva Quiso sin ámaras Me ha dejado el cielo Sin la vida Impresionante Vamos cancionero Traigan Mi chamaco López Quiero hacerlo Y después Los amos del sabor Esta noche Quiero mis penas Matar Chicos 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 Amanecer sin amor Amanecer sin querer Dentro de mi cama Para La noche Aquí en California Amanecer sin amor Para él Amanecer sin querer Viene la hermana De mi cama Vaya Escucha Vaca Luna No seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Amanecer sin querer Amanecer sin querer No seas tú No No El vampiro Chinal Amanecer sin amor Para mi venga Amanecer sin querer Venga De mi cama Vaya De que me Venga No seas tú Parra De mi cama Y normal Amanecer sin amor Amanecer sin querer Dentro de mi cama Hay alguien que me ama Como lo quiero, viejito Teddy Amanecer sin amor Amanecer sin querer Impresionante Sonido Fania 97